Como parte de los lineamientos y políticas universitarias determinadas desde la rectoría, los Centros de Lenguas y Lingüística Aplicada de los Campus Tampico y Reynosa enfocan sus esfuerzos en el apoyo a los universitarios para el aprendizaje principalmente del idioma inglés y otras lenguas. Escuchemos al director del CELAP, Campus Tampico. Es muy importante para nosotros hacer hincapié en que nuestros cursos, todos, los de primavera, otoño y verano, tienen ahorita una orientación muy fuerte hacia el apoyo a los estudiantes. Es decir, la política rectoral actual nos está privilegiando, buscando que se privilegie la atención a los estudiantes de nuestra universidad. De tal manera que hemos tenido un apoyo muy sólido de parte de la rectoría, de parte de nuestra secretaria académica, para que nosotros, todos nuestros indicadores, digamos, de matrícula, de ingresos de estudiantes al CELAP sean básicamente dirigidos a los estudiantes de nuestra universidad. En el caso de Tampico, afortunadamente, hemos tenido un impacto muy fuerte. Estamos hablando de que tenemos un incremento arriba del 70% respecto al verano anterior, en el caso del verano y en el caso de otoño pasado tuvimos incrementos que fueron arriba del 50%. Por su parte, en el CELAP Reynosa, también se trabaja bajo los mismos lineamientos con resultados favorables. Tenemos dos semestres en el año y un curso de verano. Nuestros alumnos son de 15 años en adelante. Ingresan alumnos de preparatoria, que son nuestros futuros alumnos UAD. Este año tenemos una instrucción muy estricta de nuestro señor rector, de que tenemos que enfocarnos más a nuestros alumnos UAD. La sociedad nos demanda el servicio, pero definitivamente estamos creados para nuestros propios alumnos. Es muy importante, damos inglés, francés y japonés. Tenemos tres lenguas. Estamos queriendo iniciar con otros más, pero en eso estamos. La instrucción de la Secretaría Académica fue subir nuestra matrícula. Afortunadamente, en curso de verano, que es realmente un curso con poca afluencia, duplicamos la matrícula y triplicamos nuestros alumnos UAD y para nosotros ha sido un buen resultado.